Noticieros, Rancherita del Aire. Pero han habido opiniones a estas fechas, a estas alturas, de que para muchos padres de familia les ha sido imposible conectarse, que la conectividad no ha llegado al 100%, que se sigue batallando. Esta mañana agradecemos que nos abra las puertas de su casa y sabemos que está en el horario escolar. Gracias por el tiempo que hace al profesor Juan Antonio Pérez, porque hay muchas preguntas. Hay opiniones en redes sociales que dicen que ahora está muy padre para el profesor, para la maestra y el maestro, porque pues desde casa y que están cobrando su sueldo y pues ahora sin hacer nada. Han habido comentarios que contradicen esta situación, porque sabemos que ahora es hasta mucho mayor la carga, la carga de trabajo. Profesor, muchas gracias y bueno, pues coméntenos cómo les ha ido en estos primeros días del regreso a la escuela. Buenos días. Buenos días, Lalo. Mira, muchas gracias por permitirme estar aquí, grabarme sobre todo y sobre la pregunta que tú hacías o que te hacen o has visto comentarios sobre la carga de trabajo que tenemos. Como te comentaba ahorita, fuera de esta grabación, yo quisiera que un padre de familia estuviera aquí por un lado de nosotros, viendo cómo es el trabajo que llevamos. Es cierto, desde la comodidad de una casa, nada más que en lo particular, pues para mí se me facilita más porque no hay familia, no hay gente que me distraiga y mi esposa pues me permite estar aquí haciendo todo lo que necesito para este trabajo con los alumnos. Hay casos en los que sus compañeros tienen hijos y tienen que estar como maestros y también como padres de familia. La mayor parte de los compañeros de la escuela Altamirano tienen hijos y ellos han comentado en las reuniones que tenemos vía internet a distancia, Teams, han comentado que es mucha problemática para ellos ser maestros y ser padres de familia. ¿A qué se están enfrentando, profesor? Muy específicamente, así a grosso modo todos los temas, la conectividad, cuántos alumnos tiene, cuántos se han conectado, ¿en qué están batallando? Estamos batallando principalmente en que el padre de familia tiene que salir a trabajar ya, en que el alumno se queda con el abuelito, con el tío o con el primo que pues no le sabe, igual que nosotros, a esta nueva modalidad a distancia, porque para nosotros, como yo les digo, los padres de familia, los alumnos, es nuevo. Todos vamos experimentando, todos vamos buscándole, porque en lo particular ya tenemos algunos años en el servicio y pues esto es nuevo, es novedad. ¿Qué grado tiene usted? Cuarto año. ¿Cuántos alumnos? 37. ¿De esos cuántos se conectan? Alrededor de 20 en ocasiones y vía WhatsApp 5. ¿Qué les dicen? ¿Por qué? ¿Por qué muchos no se conectan? Razón del por qué no se conectan esos 10 o esos 17 que faltan. Una es porque los padres de familia tienen que salir a trabajar y el otro muy comentado es que tienen varios hijos en su casa y nada más tienen un dispositivo o dos dispositivos. ¿Ahorita están con el curso remedial? Ahorita estamos en las tres semanas del curso remedial. ¿En qué consiste? Es trabajar con una guía que la Secretaría nos manda para que el niño saque los conocimientos que adquirió en tercer año, en el caso mío. Es un refuerzo del ciclo anterior. Así es, es un refuerzo del ciclo anterior y así poder ya entrar de lleno ahora en septiembre sobre lo que vamos a trabajar en el cuarto año. ¿Cuántas páginas es esta guía? Alrededor de 90 páginas. ¿Para verse en cuánto tiempo? Tres semanas. ¿Cree que se logre? Pues tratamos, tratamos de que se logre la gran mayoría, si no es que todas. ¿Ya les entregaron libros para el siguiente ciclo? Sabemos nosotros por las autoridades que los libros ya están en almacén. Nada más se nos va a indicar que lleguemos para nosotros repartirlos. Más adelante el director nos va a indicar de qué manera lo vamos a hacer llegar a los padres de familia. ¿Los profesores todavía no los tienen? No, todavía no lo han entregado ningún libro. Por otra parte, la guía que les llegó, ¿no concuerda con la programación de la televisión, el programa Aprende en Casa 2, que se mira por ahí y vaya en televisión? Bueno, sí, literalmente no concuerda cómo van las páginas. Tenemos que nosotros adaptar guía y lo que es Aprende en Casa 2. Si nosotros, la Escuela Altamirano decidió trabajar con esta guía, porque así el padre de familia dice, profe, si yo nada más tengo una televisión y tengo cuatro niños, ¿cómo le voy a hacer para que todos vean? La televisión Aprende en Casa 2 y mi niño de segundo le toca a tales horas, mi niño de cuarto le toca a tales horas. Entonces, como no hay una manera de irlo compaginando, nosotros decidimos este curso remedial, trabajarlo con la guía que nos manda la Secretaría de Educación Pública. Además, son diferentes, ¿no? Un estado maneja un cuadernillo, ustedes otro. Así es. Me ha tocado, porque tengo familiares en el estado de Tamaulipas, me ha tocado también que la gran mayoría de los maestros están trabajando con el cuadernillo. ¿A qué hora se conecta y a qué hora termina su día? Si se puede saber, porque bueno, antes su horario, usted llegaba temprano, para las ocho de la mañana, recibía a los niños, en situaciones normales me refiero, y a la una de la tarde usted terminaba su jornada. Mi labor de trabajo. ¿Cómo le hacen ahora? Ahora nos conectamos desde las siete de la mañana, tenemos que estar preparando la computadora. Estamos durante la mañana, de nueve de la mañana, con los alumnos por Teams, hasta las once de la mañana, para solamente sacar dudas de todos los ejercicios que vienen en esta guía. No es para dar clase, es para sacar alguna pregunta a padres de familia, incluso tenemos a padres de familia que se han conectado con nosotros para hacernos preguntas, y es lo único que nosotros hacemos. Explicaciones muy sencillas, claro que a mí me gustaría mucho regresar al salón, pero por esta contingencia, pues estamos a distancia. ¿Las evidencias, los archivos, las fotografías, la evaluación, la supervisión a cada uno de los alumnos, se hace por las tardes? Entonces, ahorita estamos trabajando en ello, cuando no me conecto, que es lunes, miércoles, estamos trabajando con todas las evidencias, pero como te comentaba ahorita, son 90 páginas que vamos a trabajar. Ahorita llevamos una semana, yo en mi computadora tengo alrededor de, cada alumno me manda por día cinco fotografías. Si cada cinco fotografías las multiplicamos por 37, son alrededor de, arriba de 150 fotografías, nada más en español, más 150 fotografías de matemáticas, son 300 que tengo que calificar diarias. Solo tres materias están viendo ahorita. Así es, en este curso remedial solamente tenemos tres, español, matemáticas y socioemocional. Entonces, sin duda es mayor la carga que tienen ahora. Demasiada, demasiada carga, yo creo que la mayoría hemos platicado, que preferimos llegar a estar en el grupo, trabajando, porque igual, te repito, te comentaba ahorita, nos tardamos nosotros en calificar un ejercicio de un niño alrededor de tres, dos minutos, y aquí es estar buscando la fecha y buscando la fotografía del niño que me está mandando. Más nos estamos enfrentando a unas situaciones que yo recalco mucho los padres de familia. El poner su nombre completo del niño y el poner la fecha. ¿Por qué el nombre completo? Porque ahora nos estamos enfrentando a lo que te comentaba. Si yo busco una fotografía y no le encuentro fecha y no le encuentro nombre, pues ¿a quién le voy a revisar? No sé ni a quién regresársela. Y así cuando estamos trabajando en el salón, si el niño no coloca nombre y fecha, el niño va hacia su mesa banco y regresa, coloca los datos y regresa conmigo a la revisión.